¿Cómo comprar tu primer hogar antes de los 30 años? Cada día es más difícil comprar tu propia casa. Con sueldos promedio de 8 mil pesos mensuales como recién egresado, según MX Talent, y con los precios promedio de las casas en Monterrey de 5 millones y medio de pesos, según propiedades.com, se vuelve casi imposible vivir en techo propio. Ante estas cifras, ¿qué puedes hacer tú para poder comprar tu primer hogar? Ahora, invierte, invierte en tu futuro, invierte en bienes raíces. Podrás pensar que para invertir en esta industria necesitas mucho dinero, y no es cierto. Desde 2,500 pesos mensuales puedes invertir en preventas de terrenos que posteriormente puedas vender para enganchar tu primer hogar. Si te interesa conocer más, sígueme aquí en Posta y te lo iré contando poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!